Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amigo Lazote y esta vez quiero platicar con ustedes de uno de los casos que más ha sonado en la cuestión ufológica respecto de personas contactadas. Es el caso del suizo Eduard Billy Mayer. Billy Mayer es un hombre que fue contactado en alrededor de los años 50's, pero no fue hasta los 70's cuando dio a conocer este contacto que él venía llevando a cabo con seres supuestamente de la constelación de las Pleiades. A Billy Mayer estos seres le dieron la oportunidad de contactarse con él y de transmitirle una serie de conocimientos y le permitieron que hiciera las preguntas que prácticamente cualquiera de nosotros, si fuera contactado por personas o seres de otra dimensión o de otros mundos, le gustaría hacer. En este sentido, Eduard les pidió algunas cuestiones como saber qué pasaría con la Tierra, qué es lo que necesitábamos hacer para estar mejor y cuestiones por el estilo. Al principio, Billy Mayer tuvo contacto con alguien que se llamaba Bert, quiero aclarar que este tipo de extraterrestres son del tipo nórdico alto, y que este llamado ser Bert, estuvo en contacto con él mucho tiempo hasta que después llegó una mujer rubia que se llamaba Senyace o Senjace, así le dicen algunos. Durante todo este tiempo que duró varios años, en uno de estos encuentros que tuvo Mayer con Senyace, lo invitaron a que diera una vuelta en la nave, y lo llevaron a la nave nodriza que se encontraba fuera del sistema solar, dijo que ahí se encontraban alrededor de 20.000 personas y un número significativo de androides. También le explicaron de qué manera funcionaban sus naves, y le explicaron por qué el ser humano no podía todavía salir al espacio exterior, y que aunque ya había dado sus primeros pasos el ser humano para salir de aquí del espacio exterior e internarse en el espacio profundo, todavía le faltaba mucho, debido a que no había logrado hacer que se consiguieran los dos elementos necesarios para que sus naves alcanzaran las velocidades que se requieren para cruzar el hiperespacio. Le dijeron que los taquiones podrían ayudar en eso, pero algo que llama la atención la historia de Billy Mayer, es que en su momento, en el año de los 70's, se le dio a él una serie de información que se le pidió, que se le transmitiera a los gobiernos de la época y a las instituciones de orden mundial, para que vieran la manera de hacer que esto se llevara a cabo, dado que de no hacerse, la humanidad sufriría serias consecuencias en un lapso no muy largo de años. Edward Mayer afirmó tener más de 3.000 hojas escritas de los datos que se le habían dado, y en determinado momento dio las pruebas a investigadores para que trataran de verificar si eran ciertas o no. En aquellos ayeres, las fotografías de Edward Billy Mayer, así como en la actualidad, las que aún subsisten, no se pudieron desmentir. Se le hicieron todo tipo de análisis de los que se disponían en los años 70's, y más próximamente, entrado el siglo XXI, se le volvieron a hacer series de estudios, algunas de las fotografías y grabaciones, sin resultados adversos para las mismas, siguieron dando positivo el resultado a que eran prácticamente verdaderas, digamos de así. El asunto es que en el comunicado que se le dio a Edward Billy Mayer, que es a lo que yo quiero llegar, más que a todo lo que fue el contacto y a la historia que se sucedió durante muchos años, porque Billy Mayer actualmente es un octogenario que se encuentra recluido en su casa, junto a otra, una comunidad de amigos que vivieron en su momento este tipo de encuentros, porque estos seres, de hecho, los dejaron que fueran varias personas a fotografiar, a tomar los reportajes, sí que se bajaran, pero sí dejaron que los fotografiaran y los filmaran, para que vieran que era cierto lo que ellos decían. Aquí estamos viendo en pantalla la fotografía de una de las cosmonautas de estas naves, que las querían confundir con una que salía, con una actriz que salía en un programa de Billy Dean, creo que sí, era Billy Dean, pero que al hacer un análisis de la cara y de las dimensiones y todo esto, pues no, efectivamente no dio resultado positivo a que fuera la misma mujer. El asunto es que en lo que se le dijo a Billy Mayer que, por favor, le hiciera llegar a los mandamás del mundo en esas fechas, para que tomaran conciencia de lo que estaba pasando, pues lo hizo, pero sin éxito, nadie hizo nada al respecto. Entre las cosas que Edward Billy Mayer dijo en aquel entonces, era que la capa de ozono estaba gravemente afectada, estaba en fase de ser gravemente afectada, sobre todo en el lado sur del planeta, en su capa de ozono, por los aerosoles y por determinados gases que se lanzan a la atmósfera y que dañan a éste. El ozono cubre a la tierra de los rayos ultravioleta que emana el sol y que en un momento dado pueden causar estragos en la naturaleza y enfermedades en la piel del ser humano y de los animales. Hay 162 cosas que se dijeron en aquellos documentos y que Edward Billy Mayer hizo llegar a las instituciones gubernamentales y a los gobiernos del mundo, que en ese entonces eran los más poderosos, y que en un momento más se las diré sacando de ellas las más importantes. Ahorita les acabo de decir lo que pasó con lo de la capa de ozono, que un año después de que se le dijera esto fue en el 75, se confirmó por allá del 76-77. También le dijeron la unificación de Alemania, le dijeron de la separación de la URSS, de la Unión Soviética que se separaría. Le pronosticaron la guerra del Golfo en Irak, le dijeron que iba a empezar el presidente de Estados Unidos y que la iba a continuar su hijo en una segunda intervención, lo cual se ha ido confirmando al pie de la letra a todos y cada uno de los casos que en estos 162, digamos, profecías se han relatado. En un momento más y a continuación, les voy a sintetizar las más importantes de las 162 profecías. Ahora bien, amigos, a mí me llama mucho la atención ver cómo en el transcurso de la historia de la humanidad se han escrito profecías por miles o cientos de personajes ilustres y algunas se han cumplido, otras no. A mí las que más me llaman la atención son las de este hombre porque son de reciente, digamos, que se expidieron recientemente, se auguraron recientemente y se están sucediendo al pie de la letra. Pero yo veo las profecías no como cosas que se tengan precisamente que realizar, sino como mensajes a la humanidad para que prevengan los comportamientos dañinos que están pasando y puedan en un momento dado componer su destino y mirar hacia otro lado para caminar en otra dirección que los favorezca mejor. Pero tal parece que el ser humano tiene una vena mala y estamos predestinados a hacer las cosas como mejor nos place. Les voy a leer algo que dice Mis ojos y mis sentidos ven cosas del futuro que a partir de hoy, el año 58, 1958, sucederán y por lo tanto serán realidad. Si hasta ahora se han marchado por la tierra multitudes de creyentes de religiones, de ahora en adelante pisarán el suelo de la tierra también incontables creyentes de muchas inimaginables y desvariadas sectas, en las que muchos de sus gurús conducirán a sus seguidores a suicidios masivos y al asesinato. Sabemos bien de varios que ha habido, como los que seguían, los que pasó en Guyana, los de Hueyco, los que siguieron acá también, que iban a irse en un cometa y varias sectas de ese estilo. La cienciología, por ejemplo, que todavía no se sabe si se han asesinado, pero se hablan de cosas espantosas. Dice Ellos se extenderán como hongos venenosos por todas partes y su fe obsesiva resonará por todo el mundo como un sonido de trompetas. El sectarismo traerá frutos malignos en el afán de poder de distintas naciones, se asesinarán a cientos de miles de seres humanos. Incluso la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, se disolverá a más tardar en el año 91. Estamos viendo que esto se escribió en el 58 y en el 91 efectivamente se deshizo la URSS y agrega Alemania Oriental, la cual existirá solamente hasta fines de los años 80 de este siglo, tras la cual, lo cual Alemania volverá a unirse, cosa que también pasó. También se producirá una guerra en Irak por medio de Estados Unidos por su presidente, lo cual no tendrá éxito. Y el hijo de su presidente, el hijo, perdón, desde lo cual no tendrá éxito, y el hijo del presidente que inició esta primera guerra de Irak la continuará cuando sea presidente de los Estados Unidos, también ocho años después, cosa que también pasó. Ya en este tercer milenio, la cual, ya en este tercer milenio, la cual conducirá a un increíble desastre y torturas. Aquí quiero agregar que estas profecías del señor Meyer fueron mandadas a todos los personajes importantes de la época, a las Naciones Unidas y a organismos internacionales que tenían poder en otras naciones para que fueran tomadas en cuenta, y se le dijo de dónde venían. Si ustedes buscan en internet quién es Billy Meyer, se les denomina como una persona que maneja una secta, que supuestamente tiene contactos con los pleyadianos. Pero, ¿de qué manera explicas algo que se escribe en el 58 y que estamos en el 2019 y se siguen sucediendo las cosas? Dice, no habrá pasado mucho tiempo hasta que todo esto suceda, y todo aquello que aún hay que decir con palabras de predicción y profecía, pues el comienzo del mal ya ha empezado, con el desarrollo de la técnica moderna y con los horrores de ambas guerras mundiales que ya sucedieron. De ahora en adelante se desarrollarán otras guerras malignas sobre la tierra, las cuales serán tan numerosas que el ser humano normal perderá la cuenta de ellas. Muchos pueblos trabajadores, mendigos, empleados, extremistas, anarquistas, indio-nazis, en oposición a las autoridades corruptas y enemigas del pueblo, provocarán penurias, miseria y terror, insurrecciones y revoluciones, como también manifestaciones violentas y mucha destrucción de bienes, pertenencias y logros humanos. Los terroristas propagarán la muerte y la destrucción en todo el mundo, después de lo cual regresarán nuevamente a sus escondrijos, para tramar nuevas barbaridades y traer más terror al mundo. Los terroristas, los instigadores de la guerra, los criminales, los prostituidos y delincuentes, se organizarán mundialmente y se creerán emperadores y reyes del mundo, mientras que el pueblo y los organismos del orden mirarán impotentes y deberán esconderse para proteger sus vidas. Eso lo estamos viendo porque en muchos países el crimen organizado ha tomado vastas extensiones de territorio, de muchos países incluso están ya incrustados en las altas esferas del poder. El ser humano de la Tierra específicamente en la Unión Soviética realizará un duro aterrizaje en la Luna con un objeto no tripulado con propulsión a chorro el próximo año, está hablando del 13 de septiembre del 59, y el 12 de abril del 61 un ser humano de la Tierra subirá los cielos con un cohete para orbitar la Tierra en el espacio exterior, y después el 3 de febrero del 66 se posará delicadamente sobre la Luna un objeto volador espacial, después de lo cual en el año de 1968 se dejará atrás el espacio exterior de la Tierra y más tarde se emprenderá el primer viaje a la Luna. Hasta el año 72 tendrán lugar mediante Estados Unidos 5 alunizajes tripulados, mientras que el sexto alunizaje, supuestamente el primero, el 20 de julio de 1969, consistirá solo en un engaño escenificado mundialmente por motivos políticos debido a la competencia armamentística con la Unión Soviética. Aquí estamos viendo que efectivamente según estas declaraciones no se llegó a la Luna el 20 de julio de 1969 y todo fue un gran show propagandístico por la guerra fría que se estaba sosteniendo con la entonces Unión Soviética. Dice, precisamente entonces habrá empezado el tiempo en el que ser humano conquiste las profundidades de los mares y conquiste lentamente la energía solar para obtener de ella diversas energías. Y el humano está en camino a descifrar el secreto de la vida en las próximas décadas hasta el nuevo milenio resolviendo el enigma de los genes. Recuerden que a finales del siglo pasado, principios de este siglo, fue cuando se descubrió el genoma humano y se pudo decodificar toda la secuencia genética del humano y ya posteriormente de más animales. Igual sucederá en los años 80 de este segundo milenio, se podrá engendrar al ser humano por medio de la fecundación artificial, mientras que al inicio del tercer milenio se podrán clonar a personas y animales a partir de células aisladas sin el propio acto de la procreación. Acordémonos que primero fue la inseminación in vitro en tubos de probeta y después fue la clonación de la oveja doli y se dice que ya después con humanos que eso no lo sabemos porque hay muchas regulaciones, pero seguramente por ahí puede haber algún laboratorio oculto de las élites que lo esté haciendo. Dice, los finales del segundo milenio vendrán marcados por un lado por la muy rápida proliferación de la tecnología, la cual se convertirá en una de las religiones modernas que más apartará al humano de sí mismo. Y es cierto, nosotros estamos cada vez más inmersos en las cuestiones tecnológicas, con juegos, en todo lo que tiene que ver con estas cuestiones de computación y telefonía, donde supuestamente nos estamos comunicando con las personas, pero ya prácticamente no hablamos, mandamos un mensaje, que cada vez lo sintetizamos más con Nemoys, y hasta el lenguaje se está desvirtuando. Ya basta con que le hables a una persona, saber que está bien para que dejes de ir a verlo. Y antes no, antes ibas, convivías un rato con tu mamá, con tu papá, con quien fuera, y seguías estando en contacto personal con las gentes que amas y con tus amigos. Y ya llega el tiempo en el que los pueblos empiezan a mezclarse, y en el que muchos seres humanos huyen de sus países natales para hallar refugio en algún sitio en el extranjero, y habrá muchos refugiados que deberán luchar por conservar sus vidas, mientras que muchos otros se infiltrarán como refugiados económicos en los países de mejor condición. Eso lo estamos viendo aquí en México, en donde tenemos caravanas de migrantes que vienen de los países de América del Sur y de Centroamérica, así como de nuestro propio país, que quieren llegar a los estados que están al norte de nuestro país. Y en Europa, pues gente que va de Medio Oriente hacia Europa, y que va también del lado de Asia y de algunos lugares de Ucrania y de por allá. Eso está sucediendo. Y a mí me llama la atención por qué esta información no se da a conocer, no se le da importancia, y siempre se hace referencia a este señor como un sectario, como que todo fuera falso, cuando todas las evidencias que aportó, porque aportó audio, aportó fotografía, aportó video, aportó materia física, que fueron metales, los cuales no se pueden replicar en la tierra, porque es en fusión en frío, a muy bajas temperaturas, los audios no tenían manera de replicarlos en esa fecha, y hoy las fechas actuales, los estudios que se le han hecho, tampoco los han podido refutar. Y aún así siguen diciendo que, pues es una secta y que todo esto es mentira, cuando estamos viendo que los hechos están sucediendo. La prostitución ya está en todo el mundo en camino de convertirse en una profesión, trayendo decadencia al grado de ser legal en muchos países, y pagar impuestos, agravando la pérdida de valores entre los seres humanos. A través de la imparable prostitución se desarrollará, en todo el mundo, en unos 25 años, estamos hablando que sería en el 83, una epidemia letal que ya está germinando y se llamará AIDS o SIDA, la cual terminará costando la vida de cientos de millones de personas. Ya dentro de pocos años, los matrimonios entre el hombre y la mujer se formalizarán solo por razones de apariencia, sin un amor que los una, sino solamente realizados por intereses particulares de cada individuo, como consecuencia de la unión matrimonial, no será sino mentira y falsedad, y no tendrá ninguna consistencia, por lo que los matrimonios se divorciarán cada vez más y más. Lo estamos viendo, vuelvo a repetir. También toda la naturaleza se revelará y ciertamente contará, perdón, y ciertamente contra el ser humano y su responsabilidad con los actos que lleva hacia ella, con los cuales él perturba el curso de las cosas de la naturaleza, igual que la fauna y la flora y la vida global. Recordemos que cada vez tenemos más terremotos, más erupciones de volcanes. Hace días, hace dos o tres días, hizo erupción el volcán Iztatzihuatl, aquí en México, que le decimos la mujer dormida, que está al lado del Popocatépetl, y que muchos están hablando mal, que dicen que es la Malinche y no es así. Pero nadie pone atención a esas cosas. Nada más se van luego, luego alguna profecía maya, profecía de algo de esa situación, y vámonos, recio. Recordemos que también murió Salvador Furexedo, el 25 de este mes, un gran omniólogo, que hablaba mucho de los dioses, y escribió varios libros, donde él, después de ser 30 años jesuita, puso en tela de juicio todo esto, y decía, ¿por qué no se develaba el asunto de los extraterrestres? Y como decía él, porque se les cae el telón. Imagínese usted, que de repente, les dicen que no fueron creados por Dios, pues hay que reescribir la historia, cuando en alguna ocasión le preguntan a él, oiga, ¿y qué piensa usted lo que dice la iglesia? Dice la iglesia, que diga misa, yo estoy convencido de lo que estoy hablando. Y prosigo, terremotos y maremotos de los más severos, se desarrollarán poderosamente, y cobrarán la vida de millones de seres humanos, así como también lluvias diluvianas, que ocasionarán enormes inundaciones, y causarán estragos extensos, tal como jamás se ha visto y experimentado en la humanidad entera. Recordemos lo que pasó en Japón, y en Indonesia, y hace años en Nicaragua, hace ya bastante tiempo, pero sí fue después del 58. Dice, así es que los jóvenes se protejan de las falsas enseñanzas, y las mentiras de las religiones y sectas, ya que la furia cruel con la que ellos se rodean de fieles, mediante mentiras y engaños no tiene límite. Ya desde ahora, y aún más en el tercer milenio, el humano sabe, en lo profundo de su interior, que él no debe dirigirse hacia las religiones y la secta, sino a la verdad efectiva, hacia la verdad creacional, hacia las leyes de la creación. Sin embargo, a pesar de que él oye la voz de la verdad dentro de sí mismo, él no la quiere escuchar, porque recordemos que no es lo mismo oír que escuchar. Oír es oír un ruido, escuchar es poner atención, y digerir lo que estás escuchando para entenderlo. No es lo mismo oír que escuchar. Escuchar porque es atormentado por el miedo de la religión, y no se puede liberar de sus creencias religiosas y sectarias, porque cree que si lo hiciera, le esperaría un castigo divino. Tanto las personas simples como las ricas, verán solamente a su mamón. Mamón es un término que se utiliza para nombrar a la avaricia, un demonio que simboliza la avaricia, dice. Y solo aspirarán a la riqueza, a lujo, a la diversión y las vacaciones, mientras que los mandatarios y las autoridades explotarán a los ciudadanos, mientras toda clase de nuevos impuestos, con toda clase de nuevos impuestos y gravámenes. El fuego de la mala administración también se propagará constantemente hacia los ineptos gobiernos, los que igualmente administrarán mal, conduciendo a sus propios países a la ruina económica al crear deudas tan enormes, que crecerán tanto, que carecerán tanto, perdón, que crecerán tanto, que el Estado deberá declararse en quiebra. Y sucederá que antes del tercer milenio, de hecho, en el 93, seguirá la dictadura política y económica europea, que se llamará la Unión Europea, que llevará el mal número del 666. Pues, por esta unión, los ciudadanos y ciudadanas de todos los países miembros, serán finalmente y totalmente controlados mediante datos biométricos, en forma de plaquetas de datos que estarán implantados en la cabeza o en el cuerpo como un sistema de identificación biométrica que será vigilado, controlado mediante una base central de datos con el que se podrá determinar la localización de cada persona hasta en un metro de precisión. Primero, los Estados Unidos introducirá este moderno sistema de esclavización de los seres humanos y luego la Unión Europea. Y entonces, también lo seguirán otros Estados, al frente de estos, Suiza, a cuyo efecto se reducirán drásticamente los derechos personales de la ciudadanía, lo cual ya estará planeado fundamentalmente desde el establecimiento de la Unión Europea, por lo que los ciudadanos quedarán al final totalmente sometidos y deberán ser dirigidos por las autoridades sin tener ningún derecho de participar en los asuntos de Estado o en sus decisiones. Recordemos que Suiza tiene una gran relación con el Vaticano y que en determinado momento pues en esas relaciones que tiene Suiza con el mundo, el Vaticano tiene cierta influencia ya que también guarda gran parte del dinero por ahí. Dice, el ser humano se enaltece cada vez más y más hacia la posición de comandante de la tierra y ya en los próximos 20 años se esforzará en lograr el poder de la creación pues ya no conocerá ningún límite más sin embargo todo se volverá en su contra pues erra como un soberano borracho y ciego por el mundo y se atormentará y se apresurará él mismo hacia la locura y al final de su camino caerá en un abismo profundo. todas estas profecías son 162 son bastantes este él habla también de cómo la naturaleza se va a revelar ante nosotros y ocurrirán daños catastróficos que nos llevarán al límite de nuestras capacidades para poder sobrevivir pero al final da un da algo que nos hace ver un poco mejor ya en las profecías por decir en la 160 dice y será en aquel tiempo que el ser humano de la tierra habrá aprendido a dar y a compartir con honestidad y con amor y también habrá comprendido que la avaricia es un medio para la insatisfacción como también lo es la reserva ante el prójimo para que se presente la soledad además el ser humano debe aprenderlo todo primero y debe prestar atención las fuerzas de su conciencia y las enseñanzas espirituales al igual que las enseñanzas de la creación y sus regulaciones así como también las enseñanzas de la vida pero para ello necesita un puño de hierro para imponerse para que el orden expulse el caos y que el ser humano halle nuevamente el camino correcto y habla de que todo esto se llevará a cabo más o menos en los años 2800 y si será en aquel tiempo que los seres humanos recordarán las predicciones y los verdaderos profetas de aquello que existió antiguamente en todo el pasado como también sabrán como será el futuro porque ellos comprenderán mediante previsiones los sucesos y el curso de los cambios del mundo de la humanidad y el universo a la vez que comprenderán los secretos de la vida y la muerte en consecuencia ya no tendrán miedo de su propia muerte pues sabrán que la vida dura para siempre alternando entre la vida y la muerte y que la nueva vida es la tierra tal como lo ha determinado la creación conforme a sus inquebrantables regulaciones las cuales son inmutables y de validez eterna para todas las grandes eras amigos yo me despido esto fue escrito el 24 de agosto de 1958 y está firmado por Edward A. Meyer y dice Scholes Uticon ZH Swiss un abrazo y que estén muy bien gracias adiós un abrazo un abrazo